¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Power of Duty con mi amigo Yacenet. Antes de empezar de dar like y suscribirse, ahora sí, empecemos. ¿Estás preparado, ¿no? ¿Estás preparado? ¡Listo, pues! Vamos a ganar. ¿Estamos en el mismo equipo? Sí, mira. El mono César ya se ha ido a la cara. No sé por qué puse el mono César. Este ya está jugando. ¿Se puede brincar el agua? ¡No! ¡Eh, mira! ¡Seguimos! 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 ¡Casi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡No! ¡Ya! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡No! ¡No me mataron! ¿Se mataron? ¿Se mataron quién? ¡Yo no sé! Ahí ya los matados que estaban en la caja. ¡Todos me mataron! ¡Vamos a atacar! ¡Envy entro! ¡Ready for win! ¡Not�ote! ¡Envy entro! ¡No me mataron! ¡A mí también! ¡No me mataron! ¡A mí también! ¡Cesar, ya me diste! ¡Vámonos, vámonos! Por aquí, por aquí ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos ganando, eh! ¡Vamos ganando! ¡No se la mueva nada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!